Hallar la probabilidad que al lanzar un dado no se obtenga 5. Bien, primero acá debajo tenemos todos los casos posibles al lanzar un dado. Y para hallar la probabilidad va la fracción y debajo va la cantidad de casos posibles que como vimos es 6. 6 casos en total pueden ocurrir. Y arriba va lo que nos preguntan. Dice que no se obtenga 5, o sea si pueden aparecer todos los demás pero 5 no. ¿Cuántos casos a favor? 1, 2, 3, 4 y 5. Así que 5 arriba, o sea casos a favor que no aparezca 5. Arriba es la cantidad, ojo. Y listo, esta sería la respuesta pero si necesitas en decimales divides 5 entre 6 y queda 0.83 y como este 3 se repite infinitamente va con su sombrerito de periódico. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Cualquiera de las dos respuestas es correcta.